Muy buenos días, un gusto poder saludarle a través de la señal de milenio en este miércoles mitad de semana estoy ya lista con toda la información del pronóstico del tiempo y vamos a consultar qué sucede, qué pasa, esto a través de nuestra imagen de satélite, esta estimación en tiempo real que nos indica que prevalece la tendencia de un cielo mayormente despejado en el occidente del país, en Nayarit, Jalisco, Colima y también para partes de Michoacán. Sin embargo está presente el pronóstico de algún chubasco en partes de Coahuila, Nuevo León y también de Tamaulipas así como la parte centro norte, centro sur y oriente del país, sur y sureste algunos valores incluso superiores a los 40 grados. Aquí en Ciudad de México amanecemos con 14, máxima de 31, medio nublado no se descarta algún chubasco ocasional, el porcentaje de precipitación incluso en 30%. Monterrey soleado y brumoso con 40 grados, próximos días jueves con máxima de 33, el viernes ya hay pronóstico de lluvia en 50%, un valor dominante de 26 y hasta los 27 grados. La Perla Tapatía a los 36, soleado muy caluroso, jueves y viernes con mínimas de 12 a 13, máximas de 33 y hasta los 34. Acapulco llega a los 33, en Bahías de Huatulco la máxima a los 33 grados, Oaxaca en 34 y la condición en Ixtapa un valor dominante de 32 a 33 sin pronóstico de lluvia. En Toluca, la capital del Estado de México, ahí sí se espera pronóstico de precipitación, algún chubasco de manera ocasional, medio nublado pero con temperatura elevada que se queda en 30 grados. Puebla de Angelopolis hasta los 29, parcialmente soleado con pronóstico de precipitación en 30% jueves y viernes, mínimas de 10 y hasta los 11 grados. Pachuca llega a los 29 los próximos días, jueves con 27 y viernes ya con pronóstico de precipitación vigente incluso en 70%. Tlaxcala amanece en 10, Jalapa llega a los 31 y Veracruz se queda de 36 y hasta los 37 grados. Luna a los 34, soleado muy caluroso, la recomendación utilizar un buen bloqueador solar, mantenernos al pendiente de lo que emitan las autoridades y estar bien hidratados, ya que se presentan altos valores de temperatura también en Saltillo, máxima de hasta 35 grados. Linares llega hasta los 42, Matehuala en 35 y Ciudad Victoria con máxima de hasta 38 grados. La Laguna en 38, parcialmente soleado, la condición en Durango un valor dominante en 28 grados, soleado con tolvaneras y además con viento fuerte, extrema precaución a proteger a nuestra familia. Zacatecas en 27 y Aguascalientes con máxima de 31 grados. Los Chihuahua llega a los 27, soleado y viento jueves y viernes con mínimas de 8 y hasta los 9 grados. Ciudad Juárez en 20, la zona de La Paz llega a los 26, Los Cabos con máxima en 28 y Mazatlán de 29 y hasta los 30 grados. Tijuana, soleado, no hay pronóstico de lluvia en Hermosillo, la máxima a los 29, medio nublado, jueves y viernes con máximas incluso de 36 y hasta los 40 grados. Mexicali muy caluroso, la máxima hasta los 32 en Cozumel, una máxima de 30, Cancún en 32, La Blanca Mérida hasta los 38 y Villahermosa con máxima de 36 que sucede en Tuxtla, un valor incluso de 34 y hasta los 35 grados. La fase lunar fue llena este lunes 26 de abril y cambiamos a menguante este lunes 3 de mayo. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, a cuidarse mucho y que pase un excelente día.